Buenos días, soy la doctora Emma García Campos, especialista en trastornos de sueño y esto es mitos y realidades. Mito realidad que roncar significa dormir bien y profundamente, esto es un mito. Si roncas quiere decir que el aire no está pasando adecuadamente, entonces esto genera que no estés oxigenando bien durante el sueño y ocasiona que tu corazón esté trabajando mal, además que se fractura tu sueño, teniendo como consecuencia el día siguiente somnolencia, cansancio y un sueño reparador. Roncar no quiere decir que estés durmiendo bien, por eso es importante acudir con un especialista en sueño. Mito realidad que rechinar los dientes al dormir es debido a parásitos intestinales. Esto también es un mito, el rechinar los dientes quiere decir bruxismo y el bruxismo tiene que ver con el estrés. Entonces es muy importante tomar algunas medidas para ayudar a que durante el sueño esto no se presente porque nos va a fracturar nuestro sueño generando sueño no reparador. Una de las medidas importantes es ayudar a hacer masajes a través de compresas calientes para ayudar a que el músculo no esté tenso durante la noche y pueda ayudarnos a liberarlo. Así como también se pueden utilizar algunas medidas como la toxina botulínica que ahora se está utilizando muchísimo para el control del bruxismo y que esto nos permita descansar adecuadamente. Mito realidad que si se despierta una persona sonámbula se afectará sus funciones mentales. No se afectan las funciones mentales, sin embargo es muy importante no despertar a una persona sonámbula porque cuando nosotros la despertemos la persona en realidad está realmente dormida. Entonces la persona se puede asustar, lo único que tenemos que hacer es acompañarla hasta su cuarto y que otra vez vuelva a acostarla y que otra vez se vuelva a quedar dormida. Pero no se debe despertar no porque genere algún problema sino porque más bien va a ocasionar un problema emocional al paciente. Mito realidad que las pesadillas son provocadas por problemas en la respiración. Algunos trastornos de sueño como el síndrome de apnea obstructiva de sueño generan que al no atender un sueño reparador el descanso no sea adecuado y se puedan encontrar con muchas pesadillas durante la noche. Entonces esto va a ser muy importante que se pueda analizar con un especialista en sueño también, saber si estas pesadillas tienen que ver por alguna situación emocional o por un problema respiratorio. Mito realidad que el insomnio puede ser un síntoma de depresión. Efectivamente, el no dormir bien nos puede generar depresión y nos puede generar que también estemos irritables. Entonces esto genera que el insomnio se presente durante la noche porque estamos pensando todo lo que tuvimos durante el día. Entonces es muy importante adoptar ciertas medidas para que tengamos un mejor descanso también y que este insomnio se pueda valorar si puede ser un insomnio por un problema físico o un problema emocional. Muchas gracias, soy la doctora Emma García Campos, especialista en trastornos de sueño y esto fue Mitos y Realidad.